bienvenidos a after el podcast semanal de suprapixel este es el s03 13 o episodio número 63 si les interesa el contenido que estamos haciendo siempre abajo tiene el botón para la membership la verdad la última semana vimos mucha gente muy satisfecha con la membership 10 de cada 10 personas que se suscribieron lo sigan recomendando y además como siempre tienen acceso a todos los episodios de forma anticipada y encima no sé cuánto pero ahora se va a venir con el tema del armado de la computadora un nuevo vídeo exclusivo para los members que va a ser más largo que el que ya está en el canal que va a ser largo o sea háganse una idea de lo que pueden conseguir el canal además de emotes que eventualmente van a encontrar su camino a los comentarios de los vídeos de youtube va a ser tan zarpado es armado que hasta tengo ganas de streamearlo pero va a ser un quilombo hacerlo va a ser un quilombo y no sé cuántas horas voy a estar armando esa pc cableando y más pues esa la tengo que dejar impecable me gusta porque te imagino como viste los show people vendedores que están con la flecha gigante rotándola en la calle como entra acá en eeuu que es el clásico que ves en la serie en las películas es como así con el membership esperame dos segundos ya te digo ya te digo estoy abriendo acá el teléfono estoy abriendo pocketcast en pocketcast al final hay un coso que se llama estadística y te permite saber cuántas horas tenés estadísticas desde 2017 tengo 214 días y 8 horas escuchadas en podcast y uno escucha los podcasts escucha las publicidades cuando las narran cuando te las cuentan y cuando te arman una buena publicidad sé que ponerle ganas me parece perfecto ahora continuando no con metapixel que este segmento donde promocionamos un poco lo que hacemos porque siempre merecen un poco de promoción follow up esta semana si no me equivoco porque el proyecto este en sí arrancó en noviembre del año pasado creo que lo grabamos en marzo lo editamos en abril y salió ahora que es el vídeo del ipad mini oh sí claro así que estuve leyendo todos los comentarios básicamente y quería hacer un par de respuestas o sea veo que la gente todavía está interesada y que sigan preguntando y lo primero gente cuando yo estoy en un vídeo todavía lo edito yo no se preocupen desde que llegué en 2019 que es 99% de los vídeos lo edito yo esto no es para restarle mérito ni con ni nada sino para aclarar o sea pues hay mucha gente que piensa que encima como hay notas tuyas y todo eso esas notas después llegan en el proceso de QA que es que yo edito primero el vídeo después le hago el QA mío después Nico le hace su QA y se fija si hay algún problema QA significa Quality Assurance claro aseguramiento de la calidad o control de calidad lo que sea Nico se fija hay errores lo vuelvo a agarrar yo veo que él deja notas así que agrego mis propias notas Nico hace un último control antes de publicarlo se fija que tiene que agregar una publicidad entonces me avisa yo agrego la publicidad veo que Nico agregó más notas y agrego más notas en respuesta y es así hasta que se publica el vídeo básicamente o sea es un noterío con un review de fondo y recién más o menos cuando sale el vídeo uno se termina de enterar si alguien hizo una última edición me ha pasado varias veces eran baños griegos romanos varios baños públicos romanos bueno si no saben a qué nos referimos tienen el vídeo de flan vayan a verlo y van a entender por qué así también mucha gente estaba preguntando bueno pero ¿y la pantalla? o ¿cuál es el SOC? o ¿cómo funcionan los parlantes? lo que sea y para eso está la review de Nico o sea esa es la intención cuando llega una review de un producto que ya hizo Nico es verla desde una óptica totalmente distinta puede haber para la specs y todo eso ya Nico hizo un repaso completo con un montón de notas del editor de idas y de vueltas que también está vinculado acá en las notas del podcast y finalmente la verdad tremendo ver la cantidad de usuarios de iPad que estaban ahí hablando que habían pilotos habían médicos habían programadores habían estudiantes habían tatuadores de todo que explicaban cómo es que utilizaban el iPad así que si tienen alguna duda sobre si capaz les va a servir para lo que ustedes están pensando raíces en los comentarios post hay un tatuador que me parece que quería un iPad pero utilizaba una con Android después un piloto que explicaba qué aplicaciones utilizaba y como decía el año pasado cuando estábamos en el after de ese episodio le gustaría tener una pantalla con más brillo el promotion no afecta tanto como el brillo cuando está en una cabina de avión aparentemente así que y no, claro que no me imagino que no vas a andar moviendo tanto las cositas en la tablet por eso así que ahora sí vamos con el tema del día y es la Windows Build 2022 que fue el evento bueno, Microsoft Build 2022 que fue el evento de Microsoft para desarrolladores es como si fuera la I.O. pero de Microsoft y la verdad estuvo bastante interesante o sea, no presentaron Windows 12 no presentaron Windows 11, 2, Electric Walloon y nada de eso sino que se enfocaron bastante en todo lo que es desarrolladores desde cosas que capaz llenan hasta los consumidores como por ejemplo widgets para Windows de terceros así que finalmente va a tener algo de utilidad igual lo tiene porque generalmente mucha gente no le da bola pero significa que tanto aplicaciones nativas como aplicaciones progresivas van a poder tener compañeros en los widgets así que qué sé yo si tiene un reproductor de música o algo capaz de lo pueden controlar desde ahí a finales de año sí, lo que va a ser un quilombo que no lo van a aprovechar y va a ser como acá van a poner exploits de todo tipo qué sé yo o sea, si lo tenés Windows 11 en una tablet capaz de test cómo deslizar el costado y tenés el control del play y pausa adicionalmente y sorprendentemente Microsoft sigue lentamente acercándose al futuro de la computación en ARM y no se renunciaron que están intentando aportar todo su toolchain para desarrolladores a ARM sino una nueva computadora que hasta donde sé no es una computadora Surface sino que es un DevKit pero que se llama Project Volterra y es una Mac Mini con un corazón Qualcomm que tiene como, no sé, 15 puertos atrás todo está diseñado para encima para ser estaqueable y poder tener varias computadoras apiladas para poder, bueno, para entorno de programación donde se edita esa versatilidad o si tenés un sistema de rack está bien, podría ser la Mac Mini de Microsoft Mini no voy a editar eso, lo voy a dejar lo voy a dejar para que todos lo sufran claro que sí está bastante interesante pronunciar fechas ni nada y nuevamente, aparentemente no es una Surface pero también Panos Panel la estuvo mostrando en Twitter así que vaya o no a saber si vaya a consumidores no sería la primera computadora de escritorio de Microsoft porque también tiene la Surface Studio un poco olvidada que es como si fuera una iMac que se puede plegar y que es la única computadora con un Intel de séptima generación que funciona con Windows 11 porque Microsoft no se podía calentar en actualizar el CPU así que le agregaron un asterisco a Windows 11 para que funcione únicamente en esa computadora me da mucha gracia que se hayan pisado ellos mismos con su propio hardware y sus propias restricciones en Windows 11 vamos entonces a lo que verdaderamente es el tema de la semana AMD anunció sus Ryzen 7000 y después es Mendocino te escucho primero yo ya tengo toda una opinión y varias cosas que quiero decir pero como no pudiste hacer un descargo en mi video tenemos la oportunidad de hacer un aster AMD desde 2017 más o menos que viene sacando productos que consistentemente vienen cubriendo nuestras expectativas o inclusive superándolas pero así funciona AMD ahora no esperaba menos si entregaran menos iba a estar realmente sorprendido iba a tener algo más que decir si sacaban finalmente un CPU con estructura heterogénea iba a estar algo sorprendido porque no es lo que esperaba pero está dentro de lo que esperaba o sea son mejoras de IPC finalmente PCI5 finalmente DR5 bueno por mi parte después de haber hecho un pequeño análisis post video pensando ya más para discutirlo justamente en after sentí que este evento estuvo más orientado a presentar la plataforma de AM5 y no particularmente Zen4 como una nueva arquitectura rompedora que trae desempeño impresionante y mucho menos consumo por acá y por allá sino como que mira si estás pensando en comprar Intel tranqui vamos a ofrecer básicamente lo mismo o sea ya mostraron el 5800X 3D y más o menos uno se puede dar una idea te dijeron va a tirar en Turbo básicamente lo mismo que un 12900KS entonces vamos a estar a la altura pero esa idea que en realidad es más un deseo de muchos y me incluyo de esperar que AMD venga y rompa todo con Zen4 creo que no se va a dar y creo que Intel con lo que sería Meteor Lake si no me equivoco va a estar por encima cuando lo lancen así sea por un poquito porque hay varios indicios que me dan a entender esto primero que fueron muy sutiles con respecto a qué información largaron es como que dijeron listo hasta acá te vamos a mostrar te vamos a mostrar solamente lo que vos necesitas saber para definir si esperar a Intel o si simplemente esperar a AMD y ya está y dejaron después todo el jueguito para ver qué es lo que hacen contra Intel cuando ya estemos en las vísperas de los dos lanzamientos entonces no hablaron sobre mejor desempeño en IPC sino que lo aglomeraron como que bueno entre todas las mejoras que logramos vamos a tener hasta un no sé 15% de Uplift listo y en Single Thread que es lo que usualmente miran aquellos consumidores más enfocados en Intel y por qué no quienes también están en AMD pero que están viendo a ver las diferencias porque en Multithreading ya han demostrado que pueden dominar en diferentes categorías no siempre en todos lados pero bueno como que dijeron ah listo a la gente de Intel le copa el desempeño en Single Thread listo vamos a mandarles eso y fue eso exactamente lo que dijeron pero fue una aglomeración de todo no dijeron solamente bueno IPC que es lo que venían comunicando previamente al mismo tiempo algo que me lleva a pensar que tal vez con Zen 4 no lograron la performance que estaban buscando o simplemente no es esta la arquitectura en la cual van a romper todo porque como bien dijiste no están presentando una estructura heterogénea sino que parece que va a ser homogénea como lo que venimos viendo de las dos empresas hace varios años excepto por Intel en la última generación o sea la décima segunda cuando vi que estos micros o por lo menos la referencia que ellos pusieron van a consumir más porque el TDP para decirlo de una forma va a llegar hasta 170 watts y encima subieron la velocidad de clock medio como para decir si nosotros también podemos pero probablemente haya sido también porque necesitamos esto para que rindan un poco más me da a entender que están empezando a hacer algo como lo que viene haciendo Intel de subir el consumo subir tal vez el output de calor y también subir el clock en vez de empezar a obtener un mayor desempeño por otro lado que si lo están haciendo con el tema de 3D Bcash entre otras cosas pero como que la forma entre comillas fácil de bueno vamos a darle un shot más es haciendo esto es decir podrían tranquilamente haber presentado un Zen 4 que consume lo mismo o menos que la generación anterior pero con mucho más desempeño y más y sin embargo eso no lo hicieron entonces creo que están en un punto medio y personalmente ahora yo no siento tanto esa necesidad o una vez más deseo de esperar a Zen 4 para ver si realmente le ganan a Intel en su siguiente generación con esto entiendo que van a estar a la altura pero que probablemente o supuestamente no van a superar a Intel en su decimotercera generación buenísimo arranquemos entonces vos dijiste al principio es como una presentación de AM5 casualmente o sea es Computex es un evento dedicado para los OEMs y fabricantes de modders que empezaron a presentar sus propias modders con AM5 esta presentación de AMD estaba enfocada en AM5 para poder darle lugar a ASUS a ASRock a quien sea de presentar sus modders y empezar a levantar el hype para el lanzamiento que va a ser en la segunda mitad de este año disculpame lo que estás mencionando es absolutamente correcto y estoy de acuerdo yo eso no lo presenté como un aspecto negativo sino que no lo planteé desde este punto está bien déjame terminar sí claro a lo que voy con esto es que AMD no estaba presentando sus CPUs los CPUs estaban para darle un poco de condimento a la presentación de AM5 no es que AMD no presentó más detalles de los CPUs porque le da cosito quiere esperar a Intel no lo hizo porque el evento de AMD para lanzar sus CPUs generalmente es en septiembre o en octubre y no van a soltar todas las cosas hasta entonces porque eso también le da más tiempo a Intel de ajustar un cacho Meteor Lake Meteor Lake es el TOC en teoría de Alder Lake y va a mejorar algunos de los aspectos pero no creo que vaya a ser una mejora sustancial y por lo que vienen presentando AMD con Zen 4 me parece que Zen 4 todavía va a estar por arriba y encima va a estar consistente sobre el tema de por qué sintieron la necesidad de subir el TDP y todo eso en primer lugar porque ahora están en TSMC 5 nanómetros lo que significa que tienen bastante más lugar para hacerlo sin empezar a calentar todo el paquete entonces eso le da muchísima más eficiencia para elaborar por ese lado después también está que Intel les abrió la puerta con Alder Lake como la arquitectura en sí aparentemente no es tan copada Intel se metió a acelerar todo y a calentar paquetes o sea Alder Lake consume bastante sea en escritorio o en portátil entonces bueno si Intel hace eso y todos los fabricantes de PSU y todo eso van a considerar eso significa que nosotros tenemos la puerta abierta también para agarrar por ese lado no están compitiendo contra Apple están compitiendo contra Intel y Intel les dejó eso como para sí sí anda 5,5 tranquilo y 5,5 es el default de ellos o sea después los overclockers anda a saber hasta dónde van a llegar tranquilamente la razón por la cual digo que sí están esperando Intel es porque al no presentar tanto sobre sus CPUs y obviamente ni por casualidad anunciar precios ni el line-up queda ese ajuste fino cerca de esas fechas porque si de repente a mí me dice sí 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 llegamos hasta 5,55 GHz Intel dice ah listo empújalo por acá y sacate una versión KS no sé de este otro nosotros tenemos 5,6 listo ya está porque si van a jugar esa carrera obviamente van a crear el número más grande es que Intel no tiene ese margen porque Meteor Lectio está basado en Alder y Alder ya está bastante tirado de los pelos para poder hacer todo lo que hizo yo creo que lo pueden hacer igual AMD en cambio o sea no presentó detalles porque no es el evento de eso AMD no quería opacar a todos sus partners que estaban presentando sus placas madres su solución de almacenamiento porque no era el evento para eso AMD nada más le dejó el suelo fértil para que ahora sacaron un montón de placas va sacaron anunciaron placas con los nuevos chipset y todo no digo que haya sido un mal lanzamiento o un mal anuncio de hecho está bueno lo que está haciendo AMD y espero estar equivocado porque en caso de ser así vamos a obtener una generación mucho más polenta de lo que estoy esperando pero en otras ocasiones los hemos visto mucho más confiados mucho más directos mucho más tomá este es el power que vos querés si a Intel lo vamos a romper todo tenemos toda la post y vos no si si pero esos son los eventos de presentación o sea vamos a tener esto prepárense pero que se yo igual seguramente se guardaron un one more thing como vienen haciendo hace un tiempo pero esos son los eventos de presentación nuevamente este no es un evento para Zen 4 está bien pero a mí no me dejaron hypeado bueno pero es que no era eso el tema no era dejarte hypeado con el Zen 4 era dejarte hypeado con estas son las nuevas AM5 y esto es todo lo que van a tener pero yo creo que sí para en vista al consumidor que es quien después te compra el chip el CPU si era importante dejar el hype para decirte tranqui chabón vamos a rendir más que lo de Intel de ahora y más que lo de Intel de la próxima generación por más que no sepamos qué es lo que van a hacer tal vez porque ahí es donde se define la gente que estaba esperando para saber si comprar ahora o comprar después y cuál de los dos más allá de los OEMs y las mothers y todo lo que eso iba a salir igual sí pero no porque las OEMs todavía no tenían los chipsets anunciados se sabía que iba a ser el M5 pero no se sabía cuáles iban a ser los modelos ni las capacidades ahora tenemos todos esos detalles a ver capaz que me expresé mal al principio parecía que estaba desilusionado no estaba desilusionado es simplemente que no espero menos de AMD en este sector si AMD hubiera hecho un lanzamiento así pero con las GPUs hubiera sido otra cosa pues apa finalmente se están poniendo porque a ver AMD hasta ahora viene funcionando con las GPUs pero lo que es su división de GPUs contra la de CPUs no tiene paralelo en CPUs con la última generación se pusieron más caras que Intel porque merecen ese precio porque Intel no los podía alcanzar todavía sigue estando más caro que Alder por esa cuestión en cambio con las GPUs van medio pelo esto y lo otro y encima con las GPUs cada gráfico que tiran bueno tenemos que revisar después porque ellos dicen que van a tratar de tal performance y después nos enteramos que tienen la mitad de los Teraflops que puede lograr una GPU de Nvidia en el mismo rango de precios entonces con las CPUs no es porque lo están haciendo mal ni nada o sea no es pero menos porque están dominando el segmento y aparte porque yo creo que es debatible esto que cosa que están dominando cualquier youtuber que se arma una computadora está armando una con AMD salvo que quiera mostrar algo con PCI 5 pero en los últimos años AMD está dominando eso de repente nosotros vamos a armar una con un 12900k por una razón muy específica sí pero una razón muy específica de ser el tema pero para el mainstream ya está o sea vos ves los gráficos de uso de AMD en Steam y es increíble todo lo que han trepado es innegable y no estoy diciendo perdón y por las dudas porque ya veo que me van a saltar a yo gular pero vos sos muy pro Intel a mí me gustan las dos ojalá lo mejor que nos puede pasar es que AMD rompa todo cuando lancen ahora en Q3 y que después Intel venga y diga vamos a romper todo de nuevo y que el año que viene tengan que matarse entre ellos para ver qué es lo que pueden hacer sí sí por la misma razón por la que yo estoy pidiendo que se pongan con las GPUs por favor a ver encima de eso eso fue un anuncio que no estaba esperando que de repente ahora todos los CPUs de AMD van a tener GPU integrada entonces ese sector que todavía le faltaba dominar que era por ejemplo edición de video y todo eso listo nosotros tenemos GPU integrada para poder ayudarte y darte una mano con eso que es lo que Intel viene dominando desde hace rato por todas sus tecnologías nativas eso es lo que te iba a decir lo que le falta a AMD es todo el laburo previo y el semilleo que hizo Intel durante 20 años para decirlo de una forma o sea por ejemplo QuickSync que es una clave que tiene Intel AMD no tiene algo parecido y necesita al igual que Nvidia Nvidia también hace ese tipo de cosas partnerships y va dándole soporte a tal empresa para tal cosa y tal otra les podría gustar más les podría gustar menos qué sé yo pero lo hacen y es la razón por la cual en algunos juegos a veces por ejemplo tienen un mayor desempeño que en otros entonces a AMD le está faltando esto también que es una empresa más chica son menos empleados y demás considerablemente menos empleados pero si bien por un lado está buenísimo que vengan con IGPUs que es algo que estábamos esperando y la verdad es que viene bárbaro porque no es que simplemente bueno te salvan las papas cuando justo no tenés una o necesitas hacer travel shooting eventualmente van a empezar a ser cada vez más importantes no 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 aparte de las IGPUs que AMD le venía presentando en su gama G o sea te podés hacer tranquilamente un sistema para jugar casualmente tranquilo o sea si vemos eso como la IGPU de cualquier CPU de AMD o sea Intel tiene que estar muy seguro con lo que va a hacer con sus propias GPUs pero hay que ver si este es el comienzo de algo como lo que hizo Intel hace 15 años ponele con respecto al inicio de tecnologías que vayan de la mano con los softwares que necesitamos o que usamos hoy probablemente esto les tome tiempo y no sea solamente una cuestión por cómo lo estamos viendo nosotros software no se pluraliza ¿cómo? software no se pluraliza software uno solo bueno en resumen hay que ver si simplemente los dejan como IGPUs y que rinden tanto o si empiezan a laburar para mostrarnos que es todo lo que puedes hacer con estas IGPUs más allá de te tira tantos FPS en el Among Us este era el batacazo que les estaba faltando porque hasta ahora las GPUs integradas que estaban en los CPUs particulares no tenían tanto soporte porque no estaban en tantos CPUs pero ahora que van a ser la opción predeterminada cada vez que alguien compre un CPU con AMD va a venir con esta GPU le va a dar el paso a Adobe para decir bueno toda esta gente que tiene CPUs de AMD va a tener una GPU integrada con estas características entonces ya podés estandarizar con eso y bueno vamos a aprovechar eso entonces porque encima no es que solo AMD tomó el escritorio que es lo que hizo bueno las primeras tres generaciones de CPUs de Ryzen empezaron a pelear fuerte en el escritorio la última la última en particular portátil a ver decís portátil gamer y ya estoy leyendo Zephyrus G14 en todos lados y es que AMD con las últimas dos pegó dos batacazos en lo que es performance y eficiencia y encima su tema con las GPUs que son imbatibles en este momento y Intel con Alder que entenés los chips que son más eficientes y esto y lo otro todavía no son más eficientes como un absoluto entonces todavía está consumiendo bastante más porque no están todas las optimizaciones para esa nueva arquitectura y encima todavía no está del todo refinada la ejecución de Intel para con esta arquitectura de Big Little o arquitectura heterogénea disculpen por esto lo mencionamos como 15 veces ya arquitectura heterogénea de un CPU ¿qué significa? significa que un CPU en vez de tener 8 núcleos iguales tiene 4 de alta performance que son núcleos grandes que están diseñados para chupar poder y hacer más renders más píxeles y tenés la deficiencia que son muchísimo más chiquititos que por ejemplo Intel podría haber aprovechado de los que tenía para los Atoms y que capaz que se enfocan únicamente a mover la interfaz o únicamente a correr ese Daemon que tenés descargando torrens de distros de Linux de fondo cosa que no te consuman los núcleos grandes el tema es que hasta ahora todavía no se terminó de ver una ventaja sustancial al menos en lo que es Alder Lake en lo que son portátiles porque AMD todavía sigue dominando con los 6000 así que para mí encima entre 1004 que para mí va no te digo que va a dominar con ventaja pero que va a estar peleando de arriba si no se le para arriba el tema de las GPUs integradas y las portátiles que están lanzando con sus CPUs fíjate ahora Corsair lanzó una notebook exclusiva AMD decime decime cuando vimos algo así está buenísimo que en las opciones tope de línea te estén ofreciendo que eres la opción de Intel que eres la opción de AMD como que no es que tenés la que rinde más y la que rinde un poco menos no no tenés las dos agarra la que quieras y son iguales no o sea uno no son iguales pero dos iguales con respecto al producto en sí no es que la Intel viene con panel 4K 120 Hz y la otra viene con panel 1080p TN 22 Hz pero estamos viendo una notebook AMD exclusiva decime o sea AMD ya tiene puede haber un partnership de fondo igual no totalmente lo que sea pero existe antes no se daba ni de casualidad o sea AMD le sacó las piedras de la de Infinity Stone se las sacó a Intel y la está utilizando de la misma forma pero Intel sigue teniendo estas cosas extra que van más allá del gaming que es en donde AMD se tiene que meter si realmente planea dominar de verdad porque a mí no me interesa tanto la potencia bruta y ganar un 1,2% acá sino que quiero las optimizaciones que hacen que uno de repente tenga dos veces el desempeño en esta cosa porque tienen esto que los otros no claro pero por eso ahora que tienen las GPUs integradas y que todos los desarrolladores saben que si tenés AMD va a tener esa GPU como base ya pueden empezar a targetear más tranquilos que era algo que hasta ahora no podían hacer entonces por eso con esto me parece que ya este año de AMD es cuando Ryzen finalmente se corona en el sentido de que ya tiene ya cubre bien las tres bases que es CPU la GPU integrada que hasta ahora no había aparecido que era rarísimo considerando que estaban sacándose esos CPUs dedicados con GPU y los portátiles entonces ya están más o menos en esa posición en la que estaba Intel en 2010 ponele hasta te diría un poquito después pero sí había que sentar las bases y este es un juego largo me parece no es que vamos a ver los frutos de esto este año ni el año que viene sino que en seis años vamos a estar hablando de cómo fue las jugadas entre Intel y AMD por acá y por allá y cómo fue que rompieron esto y rompieron lo otro encima a ver AMD con estos cinco años de Ryzen estableció una confianza y cumplió promesas que le hizo a los consumidores o sea vos sabés que vos decís bueno pero que me compro meterle o me compro AMD y a ver capaz que la performance un poquitito más un poquitito menos como decir capaz que Intel nos sorprende de la nada pero vos sabés que si te compras un Zen 4 en este momento con una placa madre AM5 tenés cinco años de posibilidades de ir actualizando tu CPU manteniendo tu placa madre que es algo que Intel tiene que ver porque Intel ya no está cómodo Intel no está solo y después un par de puestos más esta AMD Intel ahora tiene que competir entonces si no empieza a hacer eso ah sí eso de mandarlo a 5,6 GHz porque AMD llegó hasta 5,55 es Intel arrastrándose y rascando un poquito que si bien es como que lo pueden hacer lo hacen a un costo no es gratuito y no es que están en 6,2 cuando AMD están 5,5 el tema es que ya no es suficiente o sea ya no pueden solo hacer eso y bueno esto ya va a llegar todas las compras porque ya están parejos entonces vale que pelear que va a pasar que va a pasar de acá un par de años porque vamos a tener que ir para otro lado porque ya no nos alcanza con más cores más threads más clock acá y allá más cash falta un diferencial importante un cambio interesante en lo que es la industria me parece en este momento lo estamos viviendo o sea el 2010 fue una época relativamente en volante ahora estamos viendo una revolución que encima bueno no te gusta esto lo tenés Apple en el otro lado que tienen un chip de teléfono súper vitaminado para poder hacer Premiere tranquilo entonces vamos a ver mucha innovación y vamos a ver un montón de empresas haciendo cosas distintas y ahí vamos a empezar a ver cuál es el nuevo camino capaz que esto también viene de la mano con y yo sigo con que la arquitectura heterogénea es el futuro y sigo con que de hecho AMD tiene su propia patente al respecto que esto es lo que va a ser también un factor diferencial porque de repente tu computadora va a estar apagada en teoría pero va a tener los cores ultra livianos funcionando de fondo actualizando tu mail actualizando tus feeds subiendo videos lo que sea entonces ahí vamos a ver un montón qué sé yo se ve bastante interesante el futuro y nuevamente contrario a lo que parecía al principio no es que estés desentusiasmado ni nada es que no espero nada menos de AMD en este momento imagínate un NAS con CPU integrado que puede hacerte proxies mientras está en stand-by proxies sin urgencia o que te pueden hacer transcoding sí, sí pero con esta arquitectura heterogénea que te pueden hacer transcoding también calleándolo en tal lugar tal vez existe y no sé estoy casi seguro que Synology ya debe tener algo por el estilo tenemos que hacer algo en Synology dos cosas muy importantes la primera varias personas nos escribieron post episodio de Netflix hablando sobre inversiones y tal vez aclarando algunos de los temas que charlamos muchas gracias leí sus correos Flan debo enviar esos correos así los podés ver también pero sepan que como siempre los leemos en los comentarios y en los mails es muy probable que no lleguemos a responder la gran mayoría de aquellos mensajes que nos escriben pero sepan que siempre siempre los leemos muchas veces me mandan mensaje preguntándome por dónde nos pueden contactar o para que los leemos gente los comentarios esos los 29,9 están leídos y dos como siempre las recomendaciones lo mismo va a ser bien rápida también bueno bien que bardeamos a Netflix bastante pero pero de vez en cuando nos traen joyitas como Better Call Saul entre otras y Love Death and Robots que ya creo que es la segunda o tercera vez que lo recomiendo en este podcast en la segunda temporada bueno salió el tercer volumen así de la nada no estaba ni enterado ¿tercer volumen? si no sabía que iba a haber una o sea si hicieron teasers o lo que sea nunca me enteré no sé por qué Netflix no empuja más esto que para mí es una de sus series estrella realmente es absolutamente espectacular el tercer volumen me gustó mucho más que el segundo y tiene un par de episodios que son impresionantes particularmente el tercero espectacular y el último véanse todo el volumen y vean el último al final no se adelanten porque es una obra de arte y véanlo con el mejor sonido que puedan eso es todo hoy todavía no les puedo recomendar un episodio de una serie estoy terminando la de ver igual ya está recomendada para el próximo episodio pero voy a recomendar un video de YouTube de Wire se llama Every Bridge for Every Situation Explained by an Engineering se agarraron un ingeniero y hizo básicamente una introducción sí, sí lo secuestraron lo tienen ahí a punta de pistola en el set con el palo largo viste en el escenario del teatro con el canchito y hace explicaciones de los principales tipos de puente explicaciones básicas del funcionamiento corte flexión compresión etcétera y la verdad está bastante bueno es un video que me hubiera gustado ver hace algún tiempo vamos con mi segunda recomendación que como siempre es un podcast en este caso el podcast se llama Strong Songs que es el podcast de música de Kier Hamilton que es un músico y escritor que laburó no sé si en varios blogs pero en Contaco estoy seguro que hizo reviews de juegos y todo eso y que este es su podcast donde habla de música entonces en este episodio en particular se llama The Music of the Legend of Zelda y el flaco es músico o sea tiene el piano siempre a mano entonces analiza el origen la evolución la composición de las canciones las arma las desarma un poco va a lo largo de varios juegos desde el Breath of the Wild hasta el Link to the Past y todo es fantástico es uno de esos podcasts que si ustedes tienen un reproductor decente de podcast tienen que configurarlo para que vaya a 1x y que no corte nada y que no corte nada porque el flaco está con el piano todo eso y no son las cosas que está bueno que se aceleren o algo porque está es en tiempo real digamos y podés escuchar y escuchar viste cuando se escuchan capaz los dedos contra el teclado la verdad fantástico el episodio si son fanáticos de Zelda o si les gusta teoría musical o si disfrutan de comprender el proceso creativo de estas cosas es muy buen episodio para escuchar ¿ya te viste el del Super Mario World? todavía no tengo dos horas más o menos para poder ver eso salió un video nuevo de Summoning Salt el que hace los récords mundiales de speedrunning 50 y algo minutos ahí vamos a meter ya lo vi obviamente es como que samonea a todo el mundo y estamos todos ahí muy bien este fue el episodio número 63 o S03E 13 de After el podcast semanal de Suprapixel la semana que viene nos escuchamos y o vemos por el mismo canal y los mismos lugares hasta la próxima gente chao